Lo que ustedes aprecian en nuestras espaldas es precisamente el avión de Conviasa que el día de hoy va a partir rumbo a Japón para llevar ayuda humanitaria a esta nación azotada por un terremoto de fuerte intensidad que se registró la última semana en esta nación asiática. El día de hoy está previsto que las autoridades de la Cancillería Venezolana, así como de Protección Civil, el Ministerio del Poder Popular, Interior y Justicia y también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana den la salida a este vuelo que nos han informado lleva aproximadamente 19 toneladas de ayuda, entre ellos 167 bultos de cobija, 612 cajas de sardina, 578 cajas de atún, 708 cajas de agua mineral, así como también 180 bultos de material quirúrgico descartable. Esta ayuda no es tampoco la única finalidad de este vuelo que va a salir la tarde del día de hoy acá en Maiketía, sino que también el mismo avión una vez que arribe a Japón y haya sido descargado va a servir para atraer a centenares de personas que actualmente están solicitando su traslado de Japón a Venezuela. Específicamente se espera que un grupo cercano a los 70 venezolanos puedan estar siendo traídos de Japón hacia acá, así como también ciudadanos de otras nacionalidades que van a venir en este vuelo humanitario de Venezuela hacia Japón. Es bueno destacar que esta va a ser la misión de salvamento más larga que se haya realizado en la historia del país. Estamos hablando de un vuelo continuo hasta Japón de más de 20 horas y en las cuales la tripulación va a poner a prueba todas sus capacidades, no solamente para llevar la ayuda, sino también para atraer a este grupo de personas que se encuentran en Japón, nación en la cual se encuentra en situación de alerta por lo que es la falla en uno de los reactores nucleares de esta nación, que se encuentra precisamente afectada por este terremoto y por este tsunami. En todo caso, nosotros nos vamos a mantener acá, ya que se ha informado que en horas de la tarde es probable que el canciller de la República y altas autoridades del gobierno nacional vengan precisamente a este lugar para dar salida a este vuelo de conviasa con esta misión humanitaria que parte hacia Japón.